Música Disculpa, ¿tienes algunos talleres para adolescentes para desarrollar, para descubrirles su fortaleza? Sí, sí, he dado talleres de inteligencia emocional para adolescentes y para papás también, o sea, más largos que este, para directivos, pero ahorita en este momento no tengo ninguno programado, pero en caso de que programemos alguno, pues les avisamos. Gracias, con mucho gusto. Cuando hablas de la confianza plena, yo lo que me he dado cuenta es que hay gente a la que se le puede tener mucha confianza en algún área de la relación, pero el hablar de una confianza plena en todas las áreas es difícil encontrar y es difícil agrandar la red de confianza cuando se le puede tener a una persona mucha confianza en los negocios y en lo personal no o viceversa o en diferentes casos. Para agrandar esta red, ¿es necesario que la confianza sea en todas las áreas o se puede delimitar de acuerdo a la relación que se tiene con esa persona? Muy bueno tu comentario, la confianza plena, o sea, sí, son ciertas personas con las que realmente nos atrevemos a hacer como realmente somos, que les podemos hablar de todo, que generalmente forman parte de nuestro núcleo afectivo así más cercano, o sea, la pareja, la familia, etcétera, o los mejores amigos, pero sí es muy importante lo que dices, en que se puede abrir la red para ciertas áreas de confianza y es importante saberlo, o sea, tener gente con la que dices, con este puedo contar para esto, con este para esto, etcétera. Gracias a ti. ¿Alguien más? Es diferente, o sea, la confianza a la persona que a veces recibir un buen consejo, ¿no? O sea, la confianza para desahogarte, pero no para que te resuelvan un problema, no sé si me explico. Ajá, sí, 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 sí es cierto, o sea, de repente… O sea, no es la misma persona la que te va, la que le tienes confianza que la que te va a aconsejar bien, no sé si me explico. Sí, y a veces lo que andamos buscando, o sea, a veces es que alguien que te escuche, ¿no? O sea, hay momentos en los que vas con alguien que te escuche y hay otros momentos en los que estás buscando alguien que te dé una sugerencia, ¿no? Entonces, sí puede ser, o sea, para diferentes situaciones tenemos, pues, diferentes relaciones, ¿no?, que nos ayuden a eso. Ok, una pregunta más, ¿la lógica matemática y las matemáticas es una cosa distinta o no? O sea, yo, por ejemplo, tenía muy buenas calificaciones en lógica matemática y en matemáticas, ¿no? No, no sé. Estás tocando un punto muy interesante para los que somos maestros, ¿no? O sea, las matemáticas muchas veces las aprendemos mecánicamente, o sea, sabemos hacer la raíz cuadrada, pero nadie sabe para qué sirve, ¿verdad? O sea, sabemos hacer la división, pero una cosa es hacer la división, incluso que te salgan bien los números, que todo cuadre, y otra cosa es entender el proceso lógico y saber exactamente para qué sirve, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia lógica matemática, hablamos de entender todo este proceso, y que obviamente también te van a salir bien las ecuaciones, ¿no?, y todo lo que ahí va, pero sí se puede aprender mecánicamente matemáticas sin llegar a desarrollar esa inteligencia lógica matemática. Y eso es lo que muchas veces nos sucede en las escuelas, ¿no? Por ahí estaba leyendo los resultados de la prueba PISA, de la prueba de evaluación internacional que hacen de los estudiantes. Cada tres años, los últimos que tenemos son de 2006 y se va a volver a hacer ahora, y es impresionante, o sea, cómo salimos en México en el área matemática. Pero es eso, impresionantemente mal, ¿sí? O sea, hay niveles, se supone que el nivel 2 es el nivel de funcionamiento mínimo que se debe tener, pues andamos bajos, o sea, como promedio de la población, o sea, abajo de los 2. Bueno, yo tengo una hija que tiene muchos problemas a la hora de hacer las matemáticas, tanto como escriben, ya que ella durante todos los cursos puede manejar todo lo que es el proceso o el procedimiento y puede llegar al resultado, pero por una vía diferente. Y en la primaria tenía muchos problemas, la tenía que mandar a clases particulares, porque si no el maestro no la pasaba, porque a la hora de hacerle un examen, ella no funcionaba a la hora del examen, pero durante todo el procedimiento ella sí lo manejaba. Y hasta la fecha, que está aquí en la universidad, le da problemas manejar un examen concreto. O sea, que desarrolla sus propios procesos. Sí, y bueno, cuando una era más pequeña, pues cuando era chiquita el maestro me hablaba y me decía, mándela con un maestro de apoyo. Y yo, pues bueno, siempre sufrió por eso, yo creo que las matemáticas no le entran como tales, ¿verdad? Pero maneja mucho la lógica matemática y lo que usted dice es cierto, cuando eres maestro y te enfrentas a ese tipo de personas, te causa, genera ansiedad pues en el grupo y en el individuo, ¿no? Sí, el otro concepto que maneja mucho Garner, digo que no lo trabajé porque no era parte de la plática, pero él habla mucho del aprendizaje a través de la comprensión, ¿no? Entonces dice que lo importante es que se llegue a la comprensión en todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Logra comprender el problema matemático y resolverlo aunque sea de otra manera, pues es lo correcto, ¿no? Ok. Perdón, ¿tienes algún libro que podamos apoyar más todo esto de algún tema, algún libro? Pues Howard Garner tiene algunos de inteligencias múltiples, hay otro y Daniel Goleman es el que hizo más popular el concepto de inteligencia emocional, hay un libro de inteligencia emocional, así se llama, hay otro de inteligencia emocional en las organizaciones y hay uno que se llama el liderazgo resonante, que es el liderazgo explicado desde el punto de vista emocional, ¿no? O sea, y en internet pueden encontrar muchísimas cosas, o sea, si se meten a la página de la Universidad de Harvard hay uno que se llama Proyecto Cero con Z, que es el proyecto para el desarrollo de la inteligencia que está bastante interesante. Perdón, este, ¿algunos tips que des para, para así como que aumentar tu confianza en las personas sobre todo el mundo? Participar en actividades, como decía, participar, o sea, obligar a la gente, de alguna manera de participar en actividades en las que tengas que conocer a gente nueva, ¿no? Y luego empezar a trabajar más con esa parte de, de, primero abrirte la confianza, ¿no? Fíjense, por ahí se dice que los, los seres humanos tenemos un área oculta, o sea, todos tenemos un área oculta, ¿no? Algo que yo no quiero que nadie sepa de mí. Entonces, que a veces ahí lo estamos guardando, guardando, guardando y nos desgastamos mucho en guardarlo. Y resulta que el día que lo sacamos no pasa nada, ¿no? Y, pero esa área, o sea, nos va desgastando. Entonces, a veces si nos forzamos a hablar de esas cosas ocultas, o sea, nos vamos dando cuenta, o sea, cómo la gente es más buena a veces de lo que creemos y cómo podemos ir abriendo esa red de confianza, o sea, poco a poco, ¿no? Yo tengo otra pregunta, ¿a qué edad, en un niño a qué edad es conveniente, antes de que llegue a la adolescencia, es conveniente identificar los valores que está desarrollando o no los está desarrollando para nosotros poderlos apoyar en eso que les gusta, que les sea ya útil cuando llegue a una adolescencia y pueda desahogarse en algo bueno? Bueno, bueno, esa es toda otra conferencia, pero rapidito no más te voy a decir. Les voy a recomendar primeramente una que se llama Horizontes Éticos, ¿sí? Horizontes Éticos de la Crisis, porque el conferencista es doctor en ética y probablemente te puede dar una mejor respuesta. Pero en términos de desarrollo del niño, se dice que hay una etapa en la que el pensamiento es preconvencional, o sea, que el niño simplemente dice algo está bien o está mal si me castigan, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, bueno, pues que los papás realmente tengamos, podamos ejercer la función en ese momento. O sea, si al niño no se le castiga por algo, se le castiga una vez y cuando hay visitas no se le castiga, pues entonces lo estamos confundiendo. Pero luego llega una etapa en la primaria en que debe ser capaz de entender ya qué está bien y qué está mal, o sea, en términos de los principios de esta sociedad, ¿no? Y en la adolescencia tenemos que crear nuestro propio marco de valores, que algunos autores le llaman inteligencia ideológica. O sea, es tener una identidad, o sea, en qué creemos y en qué no. Entonces, más o menos con ese esquema te diría, o sea, en primer lugar que un niño de kinder tiene que ser capaz de reaccionar ante un castigo como para no volver a hacer las cosas, ¿no? Si no, algo está mal. Un niño de primaria debe entender qué está bien que está mal, aunque de repente, pues también cuando puede, hace sus trampitas, ¿no? Pero un adolescente tiene que tener valores, o sea, de alguna manera, o sea, es otro nivel más alto, ¿no? Y entonces en cada una, pues habría que checar más o menos dónde andan nuestros hijos. Bueno, pues yo les agradezco mucho, para mí fue un placer estar compartiendo con ustedes y escuchar todas sus preguntas e intervenciones muy interesantes y pues muchas gracias por estar aquí. Agradecemos a la licenciada Norma y muchas gracias por su asistencia.